Tras tres días de luto se retomaron las actividades en la prefectura del Guayas donde se hizo presente Susana González quien desde este jueves asumió el cargo de prefecta. El 29 de junio se llevará a cabo la elección y posesión del nuevo viceprefecto de la provincia. La nueva prefecta del Guayas, Susana González, llegó pasadas las 10 de la mañana al edificio del gobierno provincial siendo la segunda mujer en ocupar dicha dignidad. Sus primeras declaraciones fueron para agradecer y resaltar que seguirá trabajando por la provincia. Asumiendo una responsabilidad en medio de la contornación general, ¿verdad? ¿Qué actividades va a cumplir el día de hoy? La regularización, el trámite pertinente que corresponde y la acción de personal. González Rosado asume el puesto tras la muerte de Carlos Luis Morales contra quien se había iniciado un proceso de remoción el cual será archivado. Ni bien ingresó, acudió a ocupar por ahora su oficina ubicada en el cuarto piso. Desde aquí procedió a revisar ciertos documentos de su nueva administración. Y aunque Susana González no quiso adelantar quien acompañará en la viceprefectura del Guayas, se dijo que este lunes será su elección. La terna que presenta ante el pleno del consejo provincial estará integrada por tres hombres, respetando así la paridad de género que establece el Código de la Democracia. La terna está lista, vamos a hacer la convocatoria, el secretario tiene que hacer la convocatoria en los próximos días. Yo prefiero reservar porque los primeros que tienen que informarse son justamente los consejeros, ¿verdad? Entonces esto se dará en los próximos días. Lunes 10 y 30 de la mañana sesionaremos, tendremos la primera sesión y nombraremos también al viceprefecto de la provincia del Guayas. Tras 15 años de militancia en el Partido Social Cristiano, Susana González fue asesora del exalcalde de Guayaquil, Jaime de Bot, entre el 2007 y 2009. En el 2009 y 2014 fue asambleísta por Guayas. Además fue concejal de Guayaquil entre el 2014 y 2018, por la misma tienda política. Desde las primeras horas de este jueves 25 de junio, las actividades en el edificio del gobierno provincial se reanudaron. En el ingreso continúa colocado el grespón negro como muestra de luto. Los diferentes directores departamentales de la prefectura llegaron al igual que el personal administrativo, quienes están a la espera de cualquier cambio que tome la nueva prefecta del Guayas, quien oficialmente tomó su puesto. Informó Carlos Julio Gurumendi.